Bueno, muchas gracias a los periodistas por acercarse. Hoy nos reunimos, le pedía a Hugo Rodríguez, concejal de nuestra ciudad, que me acompañe para, bueno, agasajar, reconocer a un vecino de nuestra ciudad, a Alan Colin, que está estudiando, que ahora nos va a contar más en detalle todo lo que está haciendo, pero que en definitiva está regresando hace unos días de un viaje muy importante en su carrera y que para nosotros es un orgullo, en la Fraganta Libertad, un emblema de nuestra historia argentina. Y a nosotros siempre nos gusta reconocer el esfuerzo, reconocer la capacitación, reconocer esa voluntad de crecer. Así que con Hugo, con todos los concejales, con el equipo nuestro, decidimos hacer un reconocimiento por esta experiencia, que los medios puedan tomar esta experiencia y que a través de ustedes, los vecinos puedan conocer más. Si nos vamos a conocer más nosotros, con el que nos cuente un poquito su experiencia en la Fraganta, en la escuela y cuáles son los proyectos. Así que agradecerle a la familia que lo ha acompañado. Y bueno, después de las preguntas, le vamos a hacer un reconocimiento a Alan Colin, así que los dejo con él para que les cuente un poquito cómo ha sido su experiencia en esta importantísima e histórica Fraganta Libertad. No, el ingreso a la escuela de Alan Militar fue una decisión propia, desde que estaba en primer año en la secundaria, que bueno, empecé a interactuar con gente que estaba dentro de la fuerza y me empezaron a contar de cómo era el adiestramiento que recibían. Y me interesaba mucho tanto la instrucción militar, me llamaba la atención, quería conocer, quería ver lo que era conocerlo. Y además, también vi los planes de estudios, me parecían muy interesantes. Y además de ello, también el adiestramiento físico. Y era un complemento de varias cosas que a mí me gustaban y que se unía todo en una sola carrera. No solamente era estudiar, sino también que había que estar preparado física y mentalmente para poder afrontarlo. Y fue eso principalmente lo que me llevó a elegir la carrera y una vez que ingresé, uno empieza a descubrir muchas cosas lindas dentro de la misma y bueno, empieza a sobrellevar también los obstáculos y hacerse uno más fuerte para... Sí, bueno, eso les comento. Nosotros que estamos estudiando la carrera de oficial... Les toca a todos. Les toca a todos, exactamente. Es una competencia de egreso. Uno para egresar como oficial de marina tiene que realizar el viaje. Es por eso que los guardamarinas que no hicieron el viaje el año pasado, tuvieron que realizarlo este. Sí o sí, todos lo deben realizar. Obviamente que fue para mí poder llegar hasta esta instancia de la carrera es un orgullo muy grande y por lo que significa la Fragata Libertad en sí. Y siendo desde que muy chico, yo ya la conocía, la podía contemplar en Buenos Aires y bueno, sentir que estaba ahí arriba es algo que uno no lo cree hasta que en un momento dice, guau, llegué. Y bueno, la verdad que es increíble. Sinceramente para mí es una carrera única, pero es un estilo de vida. No es como cualquier otra carrera. Uno cuando ingresa a la Escuela Naval deja muchas cosas y recibe muchas otras. Hay que prepararse y saber a dónde uno ingresa. Sacarse de lado, dejar de lado los prejuicios. No es como muchos se imaginan, porque uno por ahí ve películas de que ingresa una fuerza militar y se piensa que a uno lo van a maltratar o algo por el estilo. Es diferente, pero hay que estar preparado y saber. Donde se piensa que muchas veces a nosotros durante la carrera, sobre todo en cuarto año, nos toca ser instructores y recibir a los nuevos. Nosotros somos los que estamos en permanente contacto con ellos, con los nuevos. Y muchas veces uno se da cuenta de que a veces no se sabe dónde se está ingresando. A veces piensan que es una universidad, como hay otros que es todo lo contrario. Si piensan que entraron a una película norteamericana de acción. Rampo. Pero bueno, la verdad es que la carrera es muy interesante y tiene todos esos complementos. Además de que refuerza muchos valores que uno trae de la casa. Y que a veces uno nota que hoy en día también están faltando. Como respeto a nuestros símbolos patrios. Y bueno, honestidad, honor, lealtad. Y uno lo siente más que nada a flor de piel de ahí adentro. Y sobre todo en la camaradería que es particularidad de la Armada. Siendo que todos terminan trabajando dentro de una misma unidad. Se nota más que en otras fuerzas. Siendo que la Armada no es una fuerza muy grande si uno la compara con el ejército. Entonces la camaradería creo que es una de las cualidades principales. Que bueno, se puede destacar de la Armada. Bien, yo creo que si había una persona que estaba más opuesta. No, no que se opusiera a mi carrera porque siempre me apoyó en todo lo que hice. Pero creo que ninguna madre quiere que uno se aleje. Pero bueno, es cuestión de la vida. Uno llega a sus 18 años y lo primero que quiere hacer es abrir las alas. Y empezar a hacer su vida personal, su carrera. Empezar a hacer sus cosas. Realmente siempre recibí el apoyo y es duro alejarse de casa cuando uno es chico. Pero bueno, es como todo. Yo creo que la mayoría de los chicos de Carmen de Areco cuando cumplen 18 años se van a estudiar a Buenos Aires y se mantienen lejos. Igualmente uno se imagina de que nos vamos mucho tiempo, pero es la misma carrera. O sea, uno estudia en unas, no es una universidad, pero sigue su carrera, está lejos y los fines de semana por lo general venía. Así que no era tanta la lejanía. Pero bueno, sí, es duro, creo, para una madre que uno se aleje. Pero bueno, no fue algo extraordinario en ese sentido. Mi nombre es Valeria y nos conocimos en el caso de mi tía. ¿Por qué yo no es mi primo? ¿En Capital? Sí. Yo lo tengo a mi primo también en la escuela naval. Bueno, ¿cómo viviste este alejamiento por tantos meses? Y triste. Es difícil, es triste. Para uno que lo quiere tener todos los días, no es tan lindo, pero bueno, acompañándolo en lo que él eligió y en algo que sabíamos que iba a ser, que iba a ser duro y que había que acompañarlo. Seguramente. Bueno, ¿y la tía? Ay, ¿cómo vivió la tía? No, la tía extrañándolo mucho. Sintiendo un gran orgullo porque se esperó y llegó su meta. Y es un gran orgullo para nosotros que crezca. Bueno. ¿Y mamá? ¿Lloró mucho mamá? Cuando empezó a aparecer la fragata, sí, muchísimo. Pero, o sea, la emoción de todo lo contenido durante los cinco años que Arles llevó a hacer la carrera, que me orgullo enorme de que pudo cumplir lo que él quería. A pesar de que no estábamos muy de acuerdo, digamos. Nos quedó claro. Pero no, muy orgullosa. Por lo menos es feliz con lo que... O sea, siempre los apoyo en el sentido de que tienen que seguir lo que a ellos los quieren. Es un diploma que nosotros entregamos con los colores de nuestra bandera, con nuestros símbolos, que obviamente todo es respetado y más como lo dijiste vos, ya lo llevás adentro. Obviamente estabas refiriéndote a los colores de la patria, pero dentro de la patria estamos nosotros, Carmen Dereco. Queremos entregártelo un pequeño reconocimiento. Y Hugo te va a hacer la entrega de nuestra bandera para que la puedas lucir en cualquier viaje que vayas. La próxima es una regata. La próxima es una regata. Sin duda alguna. Y nos hace cada vez más carmenio, más vecino, más solidario. Así que bueno, muy contento de que viste con nosotros. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.